Bueno, recién terminé el partido entre México y Guatemala. Yo, sinceramente, no quería decir mucho respecto, pero bueno, luego de pensar ya casi por una hora que entré al partido, ver las noticias, ver cierta información que circula en las redes sociales, he llegado a una conclusión y la siguiente. Que, sinceramente, Guatemala, la forma como jugó hoy, mereció por lo menos el empate. Pero el fútbol, recuerden ustedes, que no es de merecer, sino que es de quien hace mejor las cosas. Y, pues, obviamente México gana, jugó mejor, sí. Pero el arbitraje, de cierta manera, se equivocó. Eso no debemos de ser muy claros, ¿no? Yo sé que muchos estarán de acuerdo conmigo de que no era penal, pero igual, ya están ni siquiera en el bar y total, uno. Punto número dos, ahora se sufre porque recuerden que se depende de los resultados que se pueden dar a continuación para ver si se llega a un tercer lugar. Y el problema acá no es ahora del resultado que se dio hoy, sino de lo que pasó el domingo contra Panamá, donde realmente fue un partido muy fatal, fue terrible. Sinceramente, lo empezaron perdiendo en pocos minutos. Entonces, el error fue ahí del profe Cabrera, de no poder haber hecho una alineación clara el domingo ante Panamá. Ahora toca jugar contra Haití, ganar sí o sí. Como jugó hoy la selección de Guatemala, yo considero que si se le gana a Haití con un marcador favorable, pero como siempre, debemos que depender de otros resultados, que la verdad a mí me molesta mucho que siempre tengamos que estar dependiendo de otros resultados. Cuando si hubiéramos hecho bien las cosas el domingo, y por lo menos hoy haber tenido más fortuna y haber aprovechado las oportunidades, de ahí de perder un empate contra México, pero no fue así. Entonces, ahora toca que sufrir nuevamente. Me queda de ver todavía lo que no ha aparecido, o no se ha esperado el fútbol de Escobar como se esperaba. No ha aparecido. Ojalá que el próximo partido, que si mal no es el sábado, sí aparezca contra Haití. Tampoco con Matos no ha aparecido. Son jugadores claves que deben de aparecer para que la selección rinda, como debe ser, pero bueno, no se ha dado. Y el primer gol, siento que Bolaños podía hacer algo más en el cabezazo. Es más, con Cacafo lo dio como autogol. De Bolaños. Y luego en el penal, pues de plano ahí sí no podía hacer mejor cosa Bolaños, pero si me quedo, me quedo con esa espinita de que el árbitro se confunde. Y sí, me va a disculpar lo que voy a decir, pero considero que México hoy ganó gracias al árbitro, aunque nosotros fallamos. Entonces, ya está. Solo quería decir, no es que yo sea tampoco conformista y nada, pero sí me gustó cómo fue Guatemala en gran parte del primer tiempo. La primera oportunidad más clara del gol, la tuvo Guatemala y no aprovechan. Entonces, así no se puede, pues. Y ya, creo que he de esperar lo que pase el sábado. Yo no tengo nada más que decir que eso y esperar y confiar en que Guatemala pueda clasificar ganando el sábado. Y si no se da, pues ni modo. Sería un rotundo fracaso nuevamente. Y ya. Y si se da, estoy seguro que a lo mejor si vamos al Mundial, ¿no? Y ya. ¿Qué dicen ustedes? Chao. Adiós. Me voy porque estoy bravo. Adiós. Adiós. Adiós.